En los últimos años, el adulto mayor ha sido uno de los principales beneficiarios de las políticas públicas que buscan mejorar su calidad de vida. En el caso de los jubilados, sus pensiones no se verán afectadas con la aplicación de reformas a la seguridad social. Y con ellas, se mantendrá el acceso a los diferentes servicios que ofrece el IES y otras instituciones públicas, como el Ministerio del Deporte, con espacios de recreación en todas sus dimensiones. La bailoterapia es una de las opciones saludables y divertidas que pone a disposición de grandes y chicos. Nos dan la oportunidad para tener estos tiempos tan excelentes porque es un ejercicio completo. En las rutinas de aproximadamente 60 minutos, se fusionan ritmos como salsa, merengue, cumbia o incluso bachata. Se desestresa, se baja, como se dice, la pereza y todo, ¿qué digo yo? Sí, pues entonces ayuda bastante. Durante el desarrollo de esta actividad, se puede quemar un promedio de 800 calorías, a más de eliminar el estrés y el cansancio. Distribuimos media hora de bailoterapia y media hora de aeródico. En sí, nosotros lo que damos es gimnasia formativa. Los pasos no son complicados y se ejecutan de acuerdo al nivel de los participantes. Y para que los ejercicios den resultado, es necesario ser constantes y autodisciplinados. La salud, por eso es lo más importante en los exámenes. Cuando uno se hace es una satisfacción ver que todo esté bien. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 a 8 y de 9 a 10 de la mañana y en la tarde de 17 a 18 horas. Caterina Betancourt, bien informado.